Jeje, debí decirle a Arthur que dejar a la nave en marcha. ¿Me permites la palabra? Aquí hay peligro, no puedo detectar en dónde. Aquí hay peligro, no puedo detectar en marcha. Aquí hay peligro. Aquí hay peligro, no puedo detectar en marcha. Aquí hay peligro. 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 ¡Que la fuerza nos acompañe! ¡Que la fuerza nos acompañe! ¡Que la fuerza nos acompañe! ¿Estás seguro de que necesitas un jedi de mi calibre para esta batalla? Demasiado fácil. ¡Sigue mis órdenes! ¡Todos regresaremos a casa! Voy a hacértelo fácil. ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡No se limiten a luchar! ¡Piensen! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo volvido a todos los campos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la vídeos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Son momentos desesperados para mi fuego!